Arte gótico, último estilo de la época medieval. Contexto histórico. El arte gótico coincidió con un afianzamiento del feudalismo como modelo económico y de las monarquías como regímenes políticos. El crecimiento de la población y un desarrollo comercial con sus famosas ferias dieron lugar a pequeños núcleos de población que se convertirán en ciudades. La organización urbana medieval europea se dividió en tres zonas. Primera, la zona noble se organizaba en torno a una plaza mayor porticada con función de entretenimiento y comercial y un castillo construido generalmente en altozanos. Segunda zona, en el centro de la urbe se construyeron los edificios más importantes, la catedral, el ayuntamiento y la lonja. Y en la tercera zona, la vivienda de los ciudadanos. Las ciudades estaban amuralladas, a veces como en este caso con doble muralla, con unas puertas de acceso por donde accedían las mercancías y las personas. El término gótico se acuñó en el siglo XIX con la llegada del romanticismo germánico. Cronología. Período inicial. Mediados del siglo XII, época de transición y etapa de configuración de las nuevas formas góticas. Segundo periodo, clásico de plenitud. Siglo XIII y XIV, considerado la etapa de expansión. Y último periodo, flamígero. Siglo XV e inicios del siglo XVI, en el que se perdió la armonía formal sustituyéndola por una exuberancia ornamental. Esta cronología no se cumple en Italia, ya que los siglos XV y XVI desarrollaron un pleno renacimiento. El monumento más característico va a ser la catedral, que será un encargo de la iglesia, de los gremios y de las familias más ricas. El sentido ascensional de sus formas y la fuerte luminosidad del interior constituían un ideal de acercamiento entre Dios y la humanidad. Existía una cierta competitividad entre las ciudades y en el campo artístico había un ambiente de libertad y culto a la personalidad. Arquitectura. Material. Sillar. Planta. La planta de la catedral gótica derivó de la románica. La catedral suele tener de tres a cinco naves longitudinales, siendo la central más ancha y alta que las laterales. La cabecera siempre presenta girola, o bien doble, es decir, dos girolas, o simple, una solamente. La nave del crucero o transepto se baja hacia los pies de la iglesia y a veces no se marca en planta. Los absidiólos suelen ser poligonales. Soportes. Columnas de gran grosor con columnillas adosadas, cada una de las cuales recibe un arco de la cubierta, montada sobre un zócalo. Arcos. El arco característico va a ser el arco apuntado, que sufre una evolución de los siglos XII al XIV, porque cada vez se apuntan más, llegando a ser tan exagerado su apuntamiento que en el siglo XIV se denominará lancetado. Pero a finales del siglo XIV disminuye el apuntamiento, de tal manera que en el siglo XV predominan unos tipos de arco con una tendencia horizontal, llamados conopial, que surge de una cuadrícula imaginaria pinchando en el centro del lado superior y trazando una línea curva hacia la mitad de cada lado del cuadrado. Y volvemos a pinchar en los vértices inferiores y se traza otra línea curva desde la mitad de cada lado hacia afuera. Carpanel surge de tres puntos. Dos desde el diámetro, se traza una línea curva y el tercer punto surge de la unión de estas dos líneas. Y así se lanza el otro arco. Y el escarzano, que es un arco de medio punto rebajado. Cubiertas. Fue la clave del arte gótico por las innovaciones técnicas, sobre todo la bóveda de crucería a través de arcos apuntados que concentran la carga en cuatro puntos, haciendo la cubierta mucho más ligera ya que el peso va a parar a los extremos donde se necesitan unos grandes y resistentes refuerzos y no son necesarios muros gruesos. Esto permite levantar edificios más altos, abrir grandes ventanas con vidrieras en los muros a través de los cuales entra la luz con un sentido simbólico. El peso de la bóveda central se transmite al exterior de la catedral mediante un arco llamado arbotante y que a su vez va a descansar en el botarel, que es un contrafuerte. Este botarel se adorna con un cuerpo piramidal que se llama pináculo y que se remata a su vez en un florón, elemento esférico que suele llevar una decoración de ganchillo. El pináculo y el florón son decorativos y los demás elementos son constructivos. En la foto aérea vemos esos mismos elementos in situ, nave central, nave lateral, arbotantes, botarel, pináculo y la decoración de ganchillo. Evolución cronológica de las bóvedas en el interior, de la más sencilla a la más complicada. Finales del siglo XII y XIII, bóveda de crucería, bóveda formada por dos nervios que se cruzan en diagonal. Finales del siglo XIII y XIV, bóveda de crucería se expartita, en vez de dos arcos hay tres, por tanto hay seis plementos. Durante el siglo XIV también se da la bóveda de terceletes. La a partir de la bóveda de crucería trazamos una cruz y cada extremo de la cruz se une con los vértices de los extremos de la forma cuadrada. Durante el siglo XV se complica enormemente las bóvedas. Hay una proliferación de nervios y un trazado complicado muy variado. Estas bóvedas se llaman estrelladas. También la vemos in situ, se expartita, terceletes y estrelladas. El interior de las catedrales también evolucionan con los siglos. En la época de transición los soportes suelen ser columnas, mantienen tribuna y la tracería de las ventanas son sencillas. En el siglo XIII los soportes ya tienden a ser compuestos con sus columnas en las que descansan sus respectivos arcos y la tribuna queda anquilosada dando lugar al llamado triforio y la tracería de los vanos se van complicando con sus vidrieras y en otras catedrales el muro del fondo del triforio queda sustituido por vanos cubiertos con vidrieras como vemos en la imagen de la catedral de León. Alzado. La iglesia gótica tiene una organización característica. La fachada se suele distribuir formando una especie de cuadrícula imaginaria que consiste en bandas horizontales llamadas cuerpos y bandas verticales llamadas calles. El cuerpo inferior corresponde con las puertas. El cuerpo medio corresponde en el centro con el rosetón, ventana circular típica del arte gótico cubierta con vidrieras y en los laterales con el arranque de las torres. Y el tercer cuerpo corresponde en el centro con el remate de la nave central y en la parte lateral con el remate de las torres. Vemos el interior de la catedral de León, todavía pegada al románico con naves separadas por columnas. Tiene tribuna y pequeño triforio. Organización de la portada de una iglesia gótica. Deriva de la portada románica. Los elementos principales son comunes. Arquivoltas, tímpano y puerta dintelada. Y la descripción sería igual a la románica. Puerta dintelada, la cual abre un gran arco apuntado, que se dobla X veces hacia el interior, dejando un espacio denominado tímpano que se distribuye en bandas horizontales con escenas de carácter narrativo. La vida de Cristo o de la Virgen, del registro inferior al superior. Las figuras de las arquivoltes llevan la dirección de la rosca del arco. El dintel, sea corto o largo, siempre lleva parte luz. Y las jambas suelen ir decoradas con estatuas columnas. Aparece un elemento nuevo decorativo que marca el arco y se denomina gablete. Es una moldura triangular. Por lo tanto, las diferencias más importantes entre las dos portadas serían los arcos, el tímpano y la dirección de las figuras de las arquivoltas. El gótico en Europa. Comenzamos con Francia. El arte gótico se inició en el siglo XII en este país y desde aquí se difundió por toda Europa. La Orden del Císter, bajo la dirección de San Bernardo, fue la difusora de este estilo. Etapas. A mediados del siglo XII, época de transición, se construyó, además de la Catedral de Laón vista en introducción, Notre-Dame de París, de planta basilical. Tiene cinco naves divididas por columnas, doble girola y con capillas entre los contrafuertes. La fachada se construye en el siglo XIII siguiendo el modelo normando, es decir, quedando enmarcada por torres sin chapiteles, dando sensación de mayor horizontalidad y dividida en calles y cuerpos. En el interior vemos la separación de la nave central por columnas, tribuna y claristorio. Y al exterior vemos la nave central, arbotantes, botareles, rosetón, el crucero y una aguja torre que remata el crucero, además de las torres de la fachada. Las catedrales más importantes se hicieron en la primera mitad del siglo XIII. Vemos la planta macrocéfala de Chartres, con cinco naves y doble girola, pero en el crucero y en los pies tienen tres naves. En el interior de Reims vemos la nave central, lateral, triforio, claristorio y cubiertas. Y la fachada de Amiens que sigue las pautas típicas del alzado gótico, con sus tres calles, tres cuerpos, rosetón y las portadas típicas góticas con gablete. La segunda mitad del siglo XIII se denomina gótico radiante. El edificio más importante es la Santa Capilla de París, construcción de dos alturas. El piso superior presenta una sola nave rectangular rematada en cabecera poligonal. Edificio sencillo donde el muro prácticamente ha desaparecido, con soportes muy finos. Su arquitecto Montreux está enterrado allí, iniciándose una consideración a los artistas. En el siglo XIV se acabaron las fachadas de las iglesias del siglo XIII y aportaron una característica que influirá en la zona catalana. La gente pudiente pagaba las nuevas iglesias quedando allí enterrada, en las capillas de los contrafuertes. Y en el siglo XV hubo un resurgimiento arquitectónico, sobre todo en el norte de Europa. Allí surgió el arte flamígero y los edificios civiles cobraron gran importancia, sobre todo en Bélgica, porque fue un foco burgués muy importante. Suelen ser de planta rectangular, elevados, con muchas ventanas, tejados muy inclinados, cubiertos de pizarra, a doble vertiente por necesidad climática y con una torre central como representa el Ayuntamiento de Bruselas. La planta baja abre a modo de soportal y las ventanas se caracterizan por ser equidistantes.